¡Ah! 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 Vine a partir la rosca y a tomarme una taza de chocolate. ¡Bienvenida! ¡Sargento Treviño! ¡Sí, mi generala! Acomode a los hombres en el patio trasero. Ahí los atenderán. ¡Sí, mi generala! Te presento a mi esposo. ¿Juana Alejandra es para servirle a usted? Encantada. Pasen, por favor. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Yo no sé de dónde sacó ese ritmo Gertrudez. A mamá no le gustaba bailar. Dicen que papá lo hacía muy mal. A mamá no le gustaba bailar.